Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira! 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 ¡Toma! ¡Mira! ¡Mira! ¡¿¡Dónde nos vas? ¡Adiós, Fritz! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ha ha! ¡No! ¡No! ¡Mira! me está desgüeyando vamos vamos hay que tomar el hay que tomar el antiaéreo hay que tomar el antiaéreo es el antiaéreo es el antiaéreo es el antiaéreo es el antiaéreo voy a andar matando se está quemando el hola 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 muy bien tengo que tomar la carrera epa hola 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 ¡Oh! Bueno, miren. ¡Vamos, Wilson! ¡Vamos, Wilson! ¡Vamos, Wilson! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cagó, cagó, cagó! ¡Mira el chucho esto, madre! ¡Dale, Wilson! ¡Dale, Wilson! ¡Cagó, cagó! ¡Oh! ¡Oh, weón! ¡Notable! ¡Wow! ¡Listen! ¡We gotta go! ¡Concha su madre, weón! ¡No! 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 ¡No!